Estúpido Por correr tras la ilusión, tras el deseo De un placer que al fin y al cabo es pasajero Estúpido, yo creí en ti, tú me has defraudado Cuando te he visto caerte perdonado He luchado por estar siempre a tu lado Estúpido, niño cruel, sin corazón y sentimientos Variable, como una comenta al viento Incapaz de dar un paso por amor No, ahora no, es solo orgullo para rebajarme más Ahora ya no, es tarde ya Te juro que no vuelvo a verte nunca más Ahora, ahora no Ya tus palabras no me pueden convencer Ahora ya no, ahora mantelas Te juro que no vuelvo a verte nunca más No, ahora no, es solo orgullo para rebajarme más Ahora ya no, es tarde ya Te juro que no vuelvo a verte nunca más Estúpido, mariposa, dando vueltas a una llama No comprendes que vendrás a mi mañana Cuando acabe esta pasión que ahora te inflama Estúpido, hable bien No somos pueblo, esto concluya Porque todo va a volverse en contra tuya Y ya no estaré a tu lado al despertar